¡Cóptel Televisión sigue creciendo! Ya cubrimos la totalidad del barrio Arsenal y estamos trabajando para que los vecinos de Barrio Urquiza puedan sumarse al servicio. ¡Cóptel! El triple play de cooperativa de servicios públicos de morteros. Más de 30 señales en HD con el paquete básico y la posibilidad de tener telefonía e internet con la mejor calidad y al precio más conveniente. ¡Cóptel HD! Llegó a Barrio Urquiza. No te pierdas esta posibilidad de cambiar para siempre tu manera de ver televisión. Consulta disponibilidad del servicio al 402000 o en el centro de atención en Urquiza 17. Construya materiales, hierros para la construcción y todos los materiales para herrería. Construcción en seco para mayor rapidez y limpieza en su obra. Chapas, ladrillos, pinturas, aditivos, instalaciones sanitarias de gas y de agua. Construya materiales. También hace realidad tus proyectos. Conducción técnica y sistema llave en mano. Construya materiales en Boulevard Perón, esquina Las Heras. Teléfono 405735 o 425735. Aquí viene tu ruta. ¡Criojá! Sueño Celeste 2015. De Mutual 9 de Julio de Morteros. La promoción líder en dinero en efectivo. Más de 10.500.000 pesos en premios. Tres automóviles y 10 millones en dinero en efectivo. ¡Partícipe! Gane hasta 2 millones de pesos. Obtenga su adhesión y súmese a este sueño. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562 404455. La Mutual del 9 es más y le da más. ¡Siempre más! Fox Play. Películas, series, deportes y todo el mejor contenido de los canales Fox en tres pasos. Uno, entra a foxplay.com o descarga la app sin costo. Dos, ingresa a tu usuario de TV Paga. Tres, listo, comienza a disfrutar Fox Play. Cologar Refrigeración, servicio técnico oficial Carrier. En aire acondicionados y microondas, Cologar Refrigeración. Urquiza 47, teléfono 423314 o 1545-8998. CoopTel Televisión sigue creciendo. Ya cubrimos la totalidad del Barrio Orsenal y estamos trabajando para que los vecinos de Barrio Urquiza puedan sumarse al servicio. CoopTel, el triple play de cooperativa de servicios públicos de morteros. Más de 30 señales en HD con el paquete básico y la posibilidad de tener telefonía e internet con la mejor calidad y al precio más conveniente. CoopTel HD llegó a Barrio Urquiza. No te pierdas esta posibilidad de cambiar para siempre tu manera de ver televisión. Consulta disponibilidad del servicio al 402000 o en el centro de atención en Urquiza 17. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. No haga fuego por ninguna causa. No haga fuego por ninguna cauda. No haga fuego por�면. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí arrancamos una nueva edición de esto que es A Dos Toques, el mejor programa de la televisión argentina y de deportes también, obviamente, para compartir con todos ustedes en este monitor pequeño. Yo la primera vez que me veo chiquitito. Sinceramente la primera vez que me veo empaquetadito. Yo también, chiquito. Le digo que tenemos un monitor que sería el retorno nuestro que es chiquitito. O sea, nada que ver el Sancho que veo hoy con el que veo acá. No, provisorio. No te la creas, boludo. No, no, provisorio. Mira lo que es. Chiquitín. Lo que pasa es que estamos acostumbrados siempre a un tele grande que pasó a otra mejor vida. Sí, partió. ¿Qué hace 20? ¿21 pulada? ¿Viste cuando te acostumbrás a ver con tele grande? Mira lo que es. ¿Entonces de cuánto? ¿De 29? 32. Nunca supe nada de la pulgada. ¿Eh? Yo de 41. Qué bárbaro. Bueno, yo creo que si no le metemos pata en el día de hoy, dormimos acá. No, ¿puedo decir que hay mucho? No falta. Solamente me dijo Manzi en el B. Sarmiento de Leones. Que Junior, que sigue sin mandarlos. Son todos compactos, cortos. No tengan problema. Sí. Y nos falta Gutiérrez en la CAI. Un partido que la verdad no hubiera gustado tener. Gutiérrez en la CAI está. Por lo que se jugaron. Está, está. Cuando juega la CAI de local. Ah. Es más o menos como Sarmiento. Cotto me dijo la CAI no estaba. Yo asimilé con que Gutiérrez en la CAI no estaba. No, la CAI y Sarmiento cobran las imágenes cuando juegan de local. De local. Sí. Bueno, Cotto no te escucho, no te aviso. Si me decía algo. Sí, claro, jugaron en Gutiérrez. Lo vamos a tener. Total, es un cero, cero. Muy bien. Vamos a compartir San Jorge ante las palmas. Jugaron el viernes por la noche. Gran triunfo del equipo de Córdoba Capital en la provincia de Santa Fe. Sí, hay un golazo. En el segundo de las palmas es un golazo. No se lo pierda. Ahí está. Sí, San Jorge. Las palmas ingresaba el equipo uruguayo. Así le dicen. A San Jorge, Leyes, Ramos, Cuberli, Fiore, Gómez, Jaime, Tantera, Angelinetti, Sosa, Piñata, Albertengo, el equipo de San Jorge. El Chiati, Orellana, Gutiérrez, Ibáñez, Flores, Talavera, Correa, Jovi, Campo, Jiménez, Tealdi, Chiati, Suárez, Chiribino, García Ocampo y Oliveira. Muy bien, ahí está. Así comenzaba el partido y no se mueva porque va a venir el primer gol de esta manera. Ah, sí. Sí, Orquera con un poquito de or también que la terminaba empujando y en el primer palo ganaba las palmas uno a cero. Floja respuesta de Leyes. Sí, para mí lo sorprende porque rebota en un jugador de San Jorge. Pero no es que le pasa tan lejos el cuerpo como para no reaccionar a ver. Mirá, lo para con el pecho. Rebota en el jugador de San Jorge. Mirá. Tiene uno de los presupuestos más altos. Aquí seguimos viendo imágenes. Ya en el segundo tiempo, un golazo. Muy buena respuesta del delantero, en este caso no del arquero. Pero fíjense, un pelotazo desde el fondo largo. Lo peor que tiene San Jorge es la defensa. Sí, perdón, Dolly Vera. Ahí está. Por arriba. ¿Se acordaba del primer partido con tiro? Lo habíamos dicho Jaime. Menos mal que no trajo a Jaime. Podés decirlo. El otro día me comentaban algunos de los números de este San Jorge. Bueno, aquí vemos unos golpes. ¿Te digo? Muy parecido con lo que 9 tiene en el Ferala. Sí, tiene un... Pero bueno. Allí un par de rebotes, lo descoloca Chiaty. El descuento del conjunto de San Jorge. Allí vemos como Leyes. Se acaba, tiene arena en la cancha. Sí. Jugaba al pelotazo frontal para ver qué pasaba en la última. Albertengo no podía. Gran triunfo de Las Palmas, ¿eh? Sí, gran triunfo. En la previa, impensado para mí. Se pone con 21. Cómo venía San Jorge, cómo venían Las Palmas. Sí. Impensado un poco el tema de conseguir tres puntos en una cancha bastante complicada. El árbitro es Quiroga. Bueno, muy enojados con Quiroga al equipo local. Dicen que no tuvo un buen partido. Sí, pero ¿qué le va a reprochar a uno de la cuarta categoría? Si Álvarez, el que dirigió Boca Argentina, fue un desastre. Y en primera vemos todos los días uno que dirige mal. Complicado. Son cosas que pasan. Bueno, Clásico de Río Cuarto, en el sur de la provincia. No se sacaron diferencias. Viernes por la noche jugaron 0 a 0. Exactamente, jugaron allí en la cancha de estudiantes. Justamente estudiantes, allí veíamos el recibimiento. Se vive así el Clásico. Un gran trapo. Peralta, Puñet, Maffini, Palandri, Scoponi, Schiavoni, Aymar, Barrito, López, Colasso y Perón. El equipo de Matea. Atenas con Manuel Testa, Alturria, Acosta, mientras vemos la primera y saca del fondo. Becerra, Hugo Baigorria, Torres, David Feldman, Oyola, Cuello, Ibojón, Itambuzi, el equipo de Bringas. Hablan del peor partido del equipo de Matea en el torneo. ¿Esto es penal? Pega en la mano, pero el árbitro se enseña que pega en la mano. Sí, sí, el árbitro entiende que es una mano casual. A ver, analicémosla para mí también. Pega en el pie y después rebota en la mano. Sí, no, no hay penal. Le decía, hablan del peor partido del equipo de estudiantes en el torneo. Y que Atenas no se lo ganó por falta de efectividad. Estamos observando que ha tenido situaciones Atenas y que las ha desperdiciado. En esta, un remate que se va arriba del travesaño, le damos un lindo marco de público. Le damos un muy lindo marco de público. Esta es la gente de Atenas. Las canchas están casi en el mismo barrio. Sí. Se ven una de otras. Si vos te parás arriba de la tribuna, se ven. Y aquí, de por sí, cruzas el puente y vas para estudiantes y haces un par de cuadras y llegás a la de Atenas. Gol anulado. Aquí hay un gol anulado. Exactamente el equipo de Bringas. A ver. No sé si cobró falta o el que volvía de la posición adelantada cuando cabecea el jugador. Me parece que volvía. Cabecea el jugador estudiante para atrás, ¿no? Cuando cabecea el primer cabezazo, el segundo que va a buscar el cabezazo me parece que volvía. Bueno, aquí... Una solapa. Me ponen en visera. Un remate por arriba del travesaño. Aquí, otra vez. Sí, estamos observando cómo el equipo de estudiantes empezaba a tener quizá las más claras. Esta es muy clara. El remate de colazo que se va... De peirón, perdón, que se va cruzado. Aquí un remate de Atenas también que se va cerquita. No podía cuello. Vamos a ver cómo el remate también se va a ir muy cerquita. Fue 0-0. Y en la cancha de estudiantes sí volaron en el clásico el equipo de estudiantes y Atenas. Se sirve más a estudiantes de Dios que Atenas. Muy bien, allí los equipos se despiden. Recordemos, Sarmiento Jr. fue victoria de Sarmiento por 3 a 1. Alumni en el último partido de Maldonado ganó. Y compartimos imágenes. El Bocha Maldonado que dejó de ser el entrenador después del partido. El motivo, quería viajar al día siguiente para concentrar, lógicamente, para jugar frente a estudiantes. ¿Yo no me equivoco? Sí. No, frente a Racing, quería viajar enseguida a Córdoba para concentrar, un día antes, lógicamente. La dirigencia le dijo que no, que no había presupuesto para hacer eso. Y aparentemente, enojado también porque dice que hay dirigentes que no quieren clasificar a la siguiente distancia, pegó un portazo y se fue. Muy bien. Le dijeron, hay dinero, hasta que termine la primera fase. Después hay más. ¿Será el único club? Bueno, alumni con Leonel Luciani, Gocerino, Kaller, Yoca, Quiroga, Valle, Barbio, perdón, Villa, Carrasa, Aymar y Martínez. Exactamente, allí vemos, aquí justamente el gol de Martínez, tiene la delantera más vulneradora del torneo, de la zona. Pero en donde Martínez es difícil levantar. Sí. Sí. El entrenador delantero se hicieron todos los goles de Atenas, de alumni. Ahí está. Peñarol con de Tobilla, Arribadero, Francusi, Sallago, Ochoa, Ceballos, Luna, Quintero, Navarro, Cuagli, Evo, Nino, el equipo, recordemos, de Argentino Peñarol, el equipo Allende, que va a ser el próximo rival de tiro mañana. Esta cancha iba mucha gente antes, che. Sí, mucha. ¿Qué pasa con el fútbol de Villamaría? Se ha enfrentado con nueve en partidos multitudinarios aquí en Martínez. Sí, me acuerdo. Y en Villamaría siempre llena la plaza Ancel Bocam, sobre todo la popular. Penal. Para Peñarol. A ver. Próximo rival de tiro, recordemos. Sí, lo desestabiliza. La ejecución arriba del travesaño. Para qué le travesa. Ceballos. Ahí va, arriba del travesaño. Bueno. Ahí vemos que seguramente hubo una agresión. Sí. Che, tiró al piso. Ese es el árbitro que dirigió a tiro Peñarol a Camorfero. Anderucci. Anderucci. Amarilla y la roja. No estará ante tiro federal. Es Sallago, si no me equivoco. Bueno, aquí. Uh, la piña que le metió detrás. Bueno, así juega Peñarol, ¿eh? Así juega Peñarol, ¿eh? Mirá. Tomá. En todos lados. Y de local diez veces más. No, no, de locales. Troilo, si no me equivoco. Uh, mire, mire. Otro más. Recordemos que además también tendrá un jugador con cinco tarjetas amarillas. Y en tiro solo llegó el ribadero, llegó a la quinta. ¿Estaban mal las anotaciones? Sí. ¿O alguna que no se pasó? Que aún me cuentan, Temperini estaba convencido que él tenía tres. Bueno, complicaciones para tiro, ¿no? Sí, porque ahora quedan dos con cuatro. Matías Mora, eh... ¿Qué haces ahora? ¿No los pones? Morales. ¿Los pones y los peligras con Racing? Y Temperini. Bueno, no, pero igualmente me parece que Acuña va a rotar. Con Peñarol igual. Sí, sí, sobre todo porque pensando en el partido, el partido es con Racing. Bueno, después hablaremos de eso. Vamos a hablar de tiro de Alianza, ¿eh? Jugaron el sábado por la tarde aquí en la Ciudad de Montes. Sí, justamente es con Racing el partido. Tenía que ganar Alianza, le ganó. Ahora va con Peñarol, iba a rotar de antemanos. Sí le ganaba Alianza. Si no le ganaba Alianza, no iba a rotar. Aquí vemos la entrada pre-competitiva. Y después se viene Alubi. Después tiene que ir a la plaza Anselmo Campo. Sí. Pero esa es otra historia ya. Veremos cómo se dan los resultados. Tiro federal. Allí vemos a Torres haciendo el calentamiento previo. La gente de Alianza. Creo que bastante comprometida con el tema de mantener la categoría. Porque me parece que necesitaba sí o sí ganar, sumar la tres para poder respirar un poco más. No lo hizo. No solo que no sumó a Tessi, sino que no sumó. Y quedó a seis. Torres, Benavides, Micuzzi, Cainelli, Murúa, Mejer, Bueno, Morales, Rivadero, Blanco y Temperini. El equipo de Gerardo Acuña. Allí está el equipo blanco con Horacio. ¿Quién ingresó? Allí vemos a Airaudo, Gañolo, Tello, Tomasini, Molina, Arnedo, Muñeño, Rivadero, Reynoso, Vareta y Salí, boludo. Y Ramírez Reasco. El colombiano. Comienza el partido. Vamos a ver cómo Tiro ha tenido situaciones en el primer tiempo que no pudo aprovechar. Y Alianza también, porque tuvo una clarísima. Aquí la de Vareta. Un remate de media distancia. Anunciando que Vareta iba a ser uno de los más movedizos del partido. Una falta sobre Rivadero. El árbitro dice que no ha pasado nada. Y una serie de situaciones que él iba con algunos offside Rivadero que se iba a terminar cansando el 9 de Chipion. Aquí un remate de Temperini que se iba desviado. Torres. Este me dejó duda a la hora de salir. Sí. ¿Qué pasó? No hay repetición. Aquí, Morales. Pelota larga. Y el mono blanco hace esto. Error largo. El mono blanco que puso en el Facebook que sabe que tiene que levantar su nivel. Sí, sí, sí. Hizo una mierda. Que puede armar, algo así. Es una mea culpa. Muy buena tapada de Torres. De minutos vamos a ver, ¿eh? Sí, sí. Hace un cabezazo de Rodrigo Mezher que se iba a ir lesionado. Esto pasó surquito de Vareta, ¿eh? Cruzó toda el área chica. Más. Muñagini en centro. Y Torres que la termina sacando y se golpea con el palo. Casi tomó el triceo. Bueno. Rivadero. Y el cabezazo que se va desviado de Rodrigo Mezher. Rivadero que le está faltando el gol solamente porque hace muy buenos partidos. Allí está la lesión de Mezher. La lesión de Mezher que de hecho no va a estar mañana, compañero. No. No, no, exactamente no va a estar. Allí lo sacaban. El famoso latigazo le dijeron a Damian en la cancha. En la parte de la nuca cuando cabeció. Este de Reynoso se va cerquita, ¿eh? Ojo con la nuca y el latigazo. Aquí Luis Mezher. Ok, te la hacemos a plemenu. ¿Cómo es el problema? Allí está y le gustó, mirá. Allí está la buena respuesta de Airaudo. El golito. El mono blanco. Otro partido haciendo ojo de Airaudo. Aquí el travesaño. Luis Mezher. Ya terminan sacando. Temperini se agarraba la cabeza. Tiró. El cabecito se fue de Temperini. Después había la falta de bueno. El árbitro no cobra. Pero estuvo cerca en esa tiro en el primer tiempo. Luis Mezher. Pelotazo largo por Arribadero. Esto fue. El pelotazo recto siempre lo complicaba. Lo dejaba solo, marcaba muy mal. Alianza de Coronel Moldes. Patada de bueno. Por la derecha va a venir el centro de Tomasini. Mirá. Muy buena respuesta. Muy bien, Torres. Pegan el palo. Pero antes de una tocada de yema de dedos a la pelota. Mirá. Allí, fíjate. Está apenas en la base del poste. Y después, bueno, lo de Reynoso. Un paraquete traje. La más clara de Alianza en el primer tiempo. Otro centro. Otro cabezazo que se va desviado. Sí, dentro de lo que son ya los últimos minutos del primer capítulo. Vamos a ver uno de Carvalho similar que reventó el travesal. Sí. Segundo tiempo. Ya vamos a ver a nueve en un rato. Ahí quédese. Muñairi, cerquita. Tuvo Alianza también la suya. Sí. Dando alguna ventaja a tiro en el fondo. Algo que de local generalmente no se lo veía. No. No, no, no. No ha sido buena la performance de tiro. Pero, como lo decíamos, ganó. Aquí viene el gol. Morales. El centro de Cairelli. Es muy bueno. Y lo dejan solo. Ahí se lesiona, fíjense. Sí. Lo dejan muy solo a Bueno que metió un cabezazo. Perfecto para ponerlo en el ángulo. No sé si cuando le tira cuando salta. Es cuando toma corriendo. Ahí. Ahí. Cuando hace la curva para esquivar el palo. Ahí le tira como el isquio. Venía con alguna molestia, ¿no? Sí, venía en la semana. No había jugado de por sí con Atenas. A Puña lo llamó y le preguntó. Si estás bien jugas. Así que depende de bueno. Bueno. Allí está el remate y la pelota que se va por arriba. El reemplazo, obviamente. De bueno, fastidioso. Nada que ver las características de un jugador con otro. ¿Por qué? Uno tiene más características de armador volante y el otro es más delantero. Sí, exactamente. Bueno, en la serie de cambios se venían... Perdón, no. Basal lo reemplazó. Bueno, nunca lo dije. Gaudet se venía Losser, el 16. Se venía Bravi también. Perdón, iba a venir a Beiro después en Alianza de Coronel Moldes. Y en tiro iba a ingresar Bufarini, iba a ingresar Basal. Y había ingresado... Más allá de algunos detalles se la ve un poquito mejor en la cancha de tiro. Sí. No sé si el HD que ayuda, pero... Sí, bueno, la amarilla para... Morales. Morales. Morales, que nunca llegó a la quinta. Por lo menos no sale en el parte de AFA. Aquí, ribadero. Tac, amarilla. Lo acentó a propósito. Sí. Sí, Joel, con Y, llegó a la quinta. Exactamente. El final del partido, la victoria del equipo de Gerardo Acuña. 1-0 con gol de Juan Manuel Bueno. Bien. Vamos a compartir las placas, las estadísticas de la zona 12 del Federal B de Fútbol. Ahí está. Tiro le ganó Alianza de Coronel Moldes. San Jorge cayó con Las Palmas 2-1. Alumni de Villa María y Argentino Peñarol empataron 1-1. Estudiantes y Atenas empataron 0-0. Tiro Sarmiento le ganó 3-1 a Junior de Córdoba. Tiro Libre Racing. Bien. Estudiantes 29. Racing 28. Tiro 27. Alumni 24. Hasta allí los que clasifican. Habrá que ver si uno de los mejores quintos se mete en esta zona. Hoy me parece complicado. Las Palmas y San Jorge con 21. No estarían discutiendo ese lugar. Sarmiento Leones 20. 17 Peñarol. La zona roja para Junior que estaría descendiendo. Atenas de Río Cuarto tiene 12. Junior tiene 14, perdón. Alianza 11 unidades. La próxima fecha que es mañana. Argentino Peñarol tiro. Sigue a la hora 16.30. Las Palmas recibe a Sarmiento. Atenas de Río Cuarto recibe a San Jorge. Alianza va a recibir a estudiantes de Río Cuarto. Importante partido. Este Racing de Córdoba, Alumni de Villa María. También otro importante partido. Libre Juniors de Córdoba. Bueno. Muy bien. Nos vamos a ir a la primera pausa. Y después de la pausa tenemos todo el federal. Ah, no se pierdan los goles de Talleres. Sí. El gol de 9 de julio de Mortenol. Un lindo gol del mono Santiago Sánchez. Y los dos descensos. Y ya hay dos descensos consumados en la zona de 9 de julio de Mortenol. Zona re válida que ahora 9 se ilusiona. El R12 ya metió tercera, bigote. Y bien alianza. Por lo menos no contestan los teléfonos. Vamos a la pausa. Pausa y venimos. Construya materiales, hierros para la construcción y todos los materiales para herrería, construcción en seco para mayor rapidez, limpieza en su obra, chapas, ladrillos, pinturas, aditivos, instalaciones sanitarias, de gas y de agua. Construya materiales, también hace realidad tus proyectos. Conducción técnica y sistema llave en mano. Construya materiales en Boulevard Perón, esquina Las Heras. Teléfono 405735 o 425735. ¿Sabías que al dengue entre todos podemos combatirlo? Sí, es muy simple. Elimina todos los reservorios de agua y evita acopio de latas o depósitos pequeños. No dejes neumáticos al aire libre. Cambia el agua de los floreros. Mantener el patio limpio y ordenado. Ayúdanos a tener un mortero limpio y saludable. Municipalidad de Morteros. Morteros, ciudad para crecer. El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidás el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Más servicios. Su ganado ya eligió. Más digestibilidad, mayor producción. Nueva moledora embolsadora de granos GEA. Robustez que se siente. Muy bien, arrancamos este segundo bloque. Nos metemos en el Federal A de Fútbol. Empezamos a compartir lo que fue el sábado por la noche en orden cronológico. Talleres le ganó a Mitre. Esto es por el ascenso. Talleres que festejaba el triunfo parcial de tiro de Bahía Blanca. Pero después Defensores Belgrano dio vuelta y están los dos juntos en la punta de lo más alto. También le quedan cinco fechos. Sí, quedan cinco fechos al tetra de Cagonal. Y va a estar parejo, me parece, hasta la última. Compartimos el triunfo de Talleres. Talleres que ganó de local, con lo que le cuesta. Porque tiene cuatro empates en el tetra de Cagonal. La mayoría son de local. Sí, le ganó a Mitre, que no está bien. Sí, el equipo de Saucedo. Y Schuch, Chávez, López, Olivera, Benítez, Burgos, Raimonda, Barrio Nuevo, Aldo Araujo, Juan Pablo, Francia y el Stratman. El equipo de Fran Darío Cudelca. Algunos dicen que fue el cambio, fue con Stratman y Velázquez los dos en campo. Que Francia jugó los 90 minutos y que Ivo Chávez adelantó como Velázquez. Sí, sí, sí. Y considerablemente cambió un poco Talleres en su nivel de juego. Pero, además, obviamente, que el resultado final también siempre ayuda a las críticas. Tolosa, que buscaba aquí el remate que se va desviando. El goleador que tiene el equipo de Vitre, Santiago de Estero. Buena coordinación para la izquierda, para el centro. En el fondo la van a bajar. Y luego de la serie de rebotes la termina empujando Stratman. Muy bien, Velázquez. Sí. Muy bien, Velázquez, fíjense, con una asistencia de total categoría. Porque es un delantero de área, goleador como Stratman. Generalmente, por más que haya 1.200 pernas, todos patean. Él limpió la jugada para que Stratman reviente el arco. Sí, bien lo dará un juego también por el fondo para bajarla. Aquí ya, con espacios, Talleres. Y acá viene Stratman que no fue golista. Peral y gol. Ivo Chávez para empujarla. Mitre formó con Tombolini, Escolari, Carballo, Frejuc, Nievas, Camisay. Matías Camisay, ¿te acuerdan el de Concepción? Augusto Max. Policero, Policero. Sí, exactamente. Gabriel López, Matías Galvaliz y Juan Pablo Villafañe. Junto a Adrián Toloso, el equipo de Mitre, Santiago de Estero. En el final del partido, la victoria de Talleres. 2 a 0. Muy bien, allí está entonces la gran victoria de Ilaté. 16 puntos, al igual que el defensor del grano Villaramallo. Juventud Antoniana de Salta le ganó el clásico a Jiménez y Tiro, suma 14. Y Juventud Unida que perdió en su inchar, es 2 a 1, quedó en 12 puntos. Son los equipos que más puntos tienen en la zona por el ascenso a la Vena Nacional. Recordemos que uno asciende, el segundo, el tercero y el cuarto. Pasan a la quinta fase y los demás se suman a aquellos que pasan ahora en la zona revalida. Zona revalida que empezamos a compartir. Porque el sábado hubo un partido de la zona revalida A, donde juega 9 de Julio de Mortilo. Fue festejado el empate, creo, porque le convenía 9. Sí, sí, totalmente. Gutiérrez. Que Gutiérrez y que la Caín no ganen porque si 9 conseguía un buen resultado, iba a quedar arriba. De hecho, eso pasó. Empataron y compartimos imágenes. Exacto. Bueno, ya en la otra fase van a quedar con desventaja los que vengan desde las revalidas. Van a tener desventaja deportiva. Van a tener que ganarle. Revalidar. Allí está Gutiérrez, la Caín. Las imágenes siguen la cancha de Gutiérrez. Tejido siempre de por medio. Algunos celestes sueñan con clasificar, que no está lejos ahora, pero también sueñan con que talleres no hacienda y un cruce con talleres. ¿Por qué no? Puede ser. Un nuevo cruce. No sé, Bigote, ¿usted sueña eso? Sí, importante. Pregúntele, Carlos. Salvar de César se compara. Bigote se quiere salvar. No, pero no se salva. Te lo dije cuando perdí. Yo creo que con Cutralcó y ganándole a la Caín... Qué buena respuesta, el arquero. Posible que se meta a nueve. Sí, ganando los tres locales se mete. Son nueve puntos, sobre once, veinte. Con veinte puntos por ahí se mete. Aquí, la serie impresentable la cancha de Gutiérrez. Impresentable, bueno. Este Gutiérrez que vendrá a morteros. Gutiérrez, la Caín, Alianzas, son los tres que le quedan a nueve en condiciones locales. Quedan dos viajes a la Pampa. Primero a Ferro. Pico Nubo, mano. Y después tendrá que ir a Santa Rosa a la Pampa para jugar con Belgrano. Miguel Arquero allí, a la cena. Tapando esa muy buena pelota. No te corresponde el empate cero a cero entre Gutiérrez y la Caín. Bien, vamos a ver el primer descenso porque se jugó a la mañana. El domingo por la mañana, Alvarado, tiro federal. Jugaron, ganó Alvarado de Mar de Plata. Descendió el equipo rosarino. Que tendrá que jugar el Federal B de fútbol. Exactamente, va a jugar el Federal B. Allá está el rosado, el equipo de Uruguay. Con Dianda, Blasco, Goña, Moreira, Milanesio, Espíndola, Ferrari, Cantero, Angaroni, Salvatierra y Rojas, el equipo de Castela. Los compañeros tomaron transmisión del Bataraz, no me acuerdo, de Mar del Plata. Sí. Estuvieron en accidente, reventaron una goma, se alvaron de milagro los colegas periódicos. Bueno, vale el saludo. Alvarado con Aldo Suárez, Corti, Jorge, Madrid, Castro, Tello, Luengo, Rodríguez, Rendón, Castillo y Penici. Allí vemos el gol. Sí, el primero en el partido, Manuel González, perdón, Salvatierra. De esta manera, ante la salida del arquero Suárez, marcaba el primero. Y aquí, un paraquete traje. Sí, de Alvarado, era Ramiro Jorge, quien la tiraba por arriba del travesaño. Otra vez Ramiro Jorge yendo a buscar, y aporta que se va al ladito del palo. Segundo tiempo. Recordemos que con este triunfo se ilusionaba un poco Tiro con la idea de tratar de que sea un envío organístico, pero ya por más que ganaba, si ganara, tiene que quedar libre. Recordemos Tiro, le quedan 12 puntos en juego, tenía que conseguir todos los puntos que quedaban y esperar 232 milagros. ¡Qué bolazo! El empate viene por parte de Rodríguez Rendón a los 17 minutos del segundo tiempo. Simplemente esto no es de ahora, es una serie de resultados de todo el torneo, que han hecho que este Tiro Federal, que tiene un presente económico complicadísimo e institucional, baje al B. Algunos me repasaban, esos clubes por ahí donde se lava guita, donde hay tipos que patrocinan, por ejemplo, le pasó al Real a Rososeco, le está pasando a Tiro Federal de Rosario, le pasó a San Jorge de Tucumán, o sea, que tienen épocas de bonanza en lo económico y que después cuando desaparecen algunos que dejan de lavar, desaparecen los clubes. Bueno, ahí está González para marcar el gol y la victoria de Alvarado y el descenso de Tiro Federal de Rosario, el torneo federal de fútbol. Muy bien, allí está el saludo, obviamente, el descenso consumado, de los jugadores que ya me parece que se la habían venido, teniendo en cuenta por allí que ya contra el 9 de Julio de Morteo, después de aquella derrota el golpe fue durísimo. Nos metemos ahora en el triunfo del Deportivo Madryn. Un lindo partido porque hubo dos penales, uno atajado y el otro convertido por Michelena y otro equipo que después de la derrota con 9 quedó con la soga del cuello y ahora ni te cuento porque todavía tiene que quedar libre. Vamos a ver Independiente de Chivilcoy ante el Deportivo Madryn. Exactamente, el equipo de Alberto Salvaje y Carlos Viglietti que formó con Ibanos, Pereira, Rubira, Tumbes y Pereira, Fernández, Cardinali, Fernández, Juan Manuel, Christopher Torres y Víctor David López junto a Santiago Sánchez en la delantera. Pereira, el arquero del Deportivo Madryn, García, Elgo Reaga, Matías, Yanquetrú, Boná, Mancilla, Michirena, Rodríguez, Asprilla, Bordaberri y Domini. Bueno, aquí un cama independiente en una de las primeras. Terminaba sacando el equipo del sur. Bueno, aquí nos hace pasar a los dos de largo. El que saca número 4, el remate que se va arriba del travesaño, una de las primeras del Deportivo Madryn. Bueno, uno de los equipos también que nombraban era este, independiente de Chivinco y del tema del lavado, de algunos empresarios importantes. Deportivo Madryn, ¿no? No sé, el tema del sur no se hablaba mucho, sino de... Hablan de un vínculo importante con la ANSES, del Deportivo Madryn. ¿No es Santa Marina, el de ANSES? Tenés razón, Santa Marina y Tandí. Los hermanos vos. Ramón, Santa Marina. Boca, los Ríos Gallegos, Lázaro Báez. Boca, sí, con la ANSES. Bueno, hay muchos casos, ¿eh? Mitre Santiago del Esteve también. Sí, sí. Muchos. Pero Mitre, sí, Mitre y un empresario, sí, bueno, es lo mismo. Sí, medio gerenciado Mitre. El dueño de la SECO. Allí, allí está. Y uno más recorre y más se entera, ¿no? No, sí. Y después, a la larga, esos clubes y terminan desapareciendo. Desaparecieron. Preguntarle al Real de Arroyo seco que... No le quedó ni el Arroyo ni seco. Está en el Chaco. Bueno, está en el Chaco. 21 años le dieron en España, ¿no está? Me parece que está en el Chaco. Allí, mientras hablamos de... Porque se salió la sentencia ahora. Sí. Allí está el penal tapado por el arquero Pereira al conjunto de Independiente de Chivicor. Sí, bueno, aquí... Pereira le dieron a Matías Milossi. Michelena que cabeceaba en el Chica, pelota que se iba arriba del travesaño. Peina lazo de Ivanov. Hace mucho penal, ¿no? Sí, y le cobra mucho al Deportivo Madre. Y Michelena es el encargado y sube... Sigue subiendo la tabla de goleadores y sigue... Obviamente facturando Michelena. Fue con las dos piernas para adelante, Ivanov. No, con las dos. Allí está. El mejor jugador del... El mejor pago del plantel. Ahí está José. Creció muchísimo futbolísticamente. Muchísimo. Es el líder del equipo. El hecho nueve. Ahí está el gol para el 1-0. ¿Qué va a terminar siendo? El resultado final. No, espera, lo vino, lo fue, cayó en la terminal. Y después a las ocho, no sé quién lo fue. Ah, sí. Allí está. Bueno, ganó el Deportivo Madrid. Es la gran victoria del Deportivo Madrid que se salva y me parece que se va metiendo también en zona de clasificación para lo que le queda a esta revalida. Allí... Un contronazo. Un contronazo entre Pereira y algún jugador de Independiente. Independiente, falta que le digan que descendió, pero ya está... Sabe que está complicado. Casi cunderado. Bueno, allí está el cierre del encuentro y vamos a ver otro descenso. Vamos a ver ahora, no, vamos a ver primero, Ferro ante Maipú. Ah, bien. Ferro Maipú, Ferro de General Pico, ante el Deportivo Maipú de Mendoza. Jugaron en La Pampa, una de las canchas que después de Alianza visitaron a la 9 de Julio Mortero. Llovió también, llovió en La Pampa, así que compartimos imágenes. Porque hubo también, porque en Neuquén también llovió, ¿no? Y bueno, y hoy hubo un aguacero importante que hubo hasta en algunas zonas, barrios inundados. Bueno, Ferro con Pontit, Quirós, Paulucci, Narvalo y Zavisky, Cochi, Bazán, Pedernera, Camerlic, Hermida y Blanco, el equipo, y Alexis Blanco, el equipo de Giganti. Allí vemos allí gente con paraguas. Allí, penal, dice que no. No pasó nada. El que se tiraba era Coria, que recordemos volvió después la expulsión. Gómez, Poblete, Benítez, Montaña, Inves y Ayosa, Morán, Banco, Jofré y Coria, el equipo de Mendoza. Aquí vamos a ver el pelotazo, marcaba mal Ferro. Qué mal que marcaba Ferro. Ya van dos consecutivas en la que quedaba mal parado. Y la tripleta que termina tapando bien, Pontit. No está tan fea la cancha de Ferro, ¿eh? O sea, no sé si estará parejo o no, pero por lo menos por lo que llevé, llovía y todo, y bastante césped. Rápido. El gol. Jofré. Exactamente, la joyita Cristian Jofré. 36 minutos del primer tiempo. Fíjate, otra vez marcó mal. ¿A dónde iba el defensor? Quedó mareado. El centro atrás, entre las piernas, el defensor. Y le pega mal, Jofré. Le pega mal. Le pega mal. Le pega mal. Clavo en el ángulo. Sí. Segundo tiempo, buena respuesta de Gonzalo Gómez. Cambió las camisetas el Deportivo Maipú. Bueno. No le quedaba hervida. Sí. Mirá vos, Ferro de Pico, que arrancó con un buen puntaje. Uf. Se fue complicando. Penal eso. Sí. Ya le van a dar un penal, porque viene de penal el gol. Sí. Bueno, aquí está el penal. No le cobró la anterior, le cobró esto. Se ríe el jugador del Deportivo Maipú. No se llega a ver. Hay un jugador en el piso, uno verde en el piso. Y el gol de Blanco, a los 26 minutos. Uno a uno. Ahí está. El gol para el derecho. Parte final. Eso va cerquita. El remate de media distancia. Lo pateó como el Blanco de Limpo. Sí. Y va a tener lo suyo también, Ferro. ¡Epa! La amarilla no le saca amarilla. No, levantaste. Fue cerquita. No, no es penal. Está bien. No es penal. Ve a la arena que tiene allá. Ya le salió yuyo a la arena. Bueno. La pelota que la pedía el árbitro. Uno a uno. Fue Ferro y el Deportivo Maipú. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro descenso. El de Alianza, de Cutra, del Co. Jugante esportivo de las parejas. Empataron, no le alcanzó a Alianza. Que es el próximo rival de Nueva. ¿Bien o no? ¿Qué sé yo? A Colito no atendió nadie. Compartimos imágenes. Le dije a Colito. Llamé y preguntá. Voy a decir que pregunté. Preguntá si van a venir, no vienen. Bueno. Bueno. Alianza a las parejas. La pregunta de Colito por WhatsApp al periodista fue, ¿dónde iban a parar para no decirles... Allí está él, el conjunto de él. Para no preguntar bien. Sí, sí. Si no, queda muy duro. Sí. Allí estaban las parejas, ¿eh? Arrancó ganando a la Alianza contra el Co. Con gol de Amieva, que hace muchos goles. Sí. Sí, sí, exactamente. Allí, el remate, la pelota que va... ¡Epa! El Chicho, quería parar el partido. Entró un can. No quería decirse el can. Allí seguía jugándose el partido. Linda cancha también. Sí. Supo jugar la selección arquitecta. Sí, sí, sí. Bueno, aquí está la pelota que termina tapando. Muy bien. Muy bien. Dentro de la más clara, que una de las más claras que estuvo Alianza de Cutralcó. Bueno, algunas jugadas bien coordinadas y un burazo. Qué lindo gol. La Amieva. La Amieva. Enganchó como venía. Ganaba hasta ese entonces Alianza de Cutralcó 1 a 0. Qué buena golea. Ahí está. Nada que hacer para el arquero de Esportivo de las parejas. Vamos a ver cómo. Aquí parecía falta. Y va a seguir atacando el equipo santafesino. El remate que se va arriba del travesaño. Pelota parada. Upa. Lo dejaron cabecear solo. Se fue cerquita del palo. Nadie marcaba. Recuperaba rápidamente la pelota el equipo santafesino. Las fisuras en la defensa. Bocchetti no puede definir. Upa. Terminaban sacando de la línea dos veces. Pelota parada para Alianza. Largo arriba. Vamos a tomar el arquero. Vamos a tomar el arquero. Salía mal el arquero. Terminaban sacando otra vez de la línea. Cuando el árbitro cobrado upside. Tiene más a Amieva. Saca a Trull. Se la pone en el pecho. Tuvo varias en Alianza. Sí. Y es un equipo que está poco organizado ahora. Y va directamente a tratar de atacar todo lo que puede. Nadie. Frío, imagino. Sí, un frío terrible. Segundo tiempo. Segundo capítulo. ¿Por qué digo? Porque la transmisión de Neuquén, que está cerca de Cutrelco. De hecho, creo que la gente de Nueva y Esportivo de las parejas pararon al mismo hotel. En un pueblo cercano, pararon en el mismo hotel y estuvieron compartiendo almuerzo. Muy bien. Bueno, pero todo es largo. Iba a buscar el empate el equipo y las parejas. Que iba a llegar de esta manera. ¿Aquí chocaba con Bochetti? Allí está, Bochetti. Que marcaba el empate. Sí. Ahí está, el casaca número 9. Que definía en contra del palo para marcar el 1 a 1. Uy, qué fuerte que fue. Upa. Qué fuerte. Y vivía. Te había un broto. Muy fuerte. Bueno. El árbitro no cobra nada. La lesión es de Diego Salazar, se le sumó a también la de Matías Tacara. Dos lesionados en la alianza de Cutrelco. No llega, hermano. Fractura en el tobillo izquierdo de Brian Poblete. Fue en esa. Ahí está. ¿Lo quebró? Te dije, te había un broto. Lo rompió todo. Fractura en el tobillo de Poblete. Del Bono fue quien se tiró. Ni amarilla la sacó la roja. Bueno. Camote. Ahí está. Bruno Boca fue la roja de la partida. Sí, dirigen siempre lo mismo. Bueno. Descendió alianza. Muy bien. Descenso consumado entonces de alianza. Que para mí no va a recuperar el partido que debe con Maipú. Y hay que ver si viene a la ciudad de Morteros. Hoy, si viene, el domingo 9 de julio de Morteros recibe alianza a la hora 16. Muy bien. La pausa y después de la pausa vemos el gran triunfo celeste en Neuquén. Elegí la ilusión de los tres anillos 2015 y llévate nuevos premios. La ilusión se renueva y reparte automóviles, televisores LEV y mucho más dinero en efectivo. 25 premios mensuales desde abril a diciembre con el premio mayor 50.000 pesos pueden ser tuyos. Y en el evento final te podés ir sobre ruedas porque sorteamos una Amarok Starline DC, un Toyota Etios y 15 importantes premios más. Con la ilusión de los tres anillos de tiro federal 2015, vas a ganar. Consultas 03562 40 30 55 o con los promotores de venta. AIME, AIME, División Aluminio. Fábrica de aberturas de aluminio para cada tipo de proyecto. Cerramientos, piel de vidrio, barandas, frentes vidriados, mamparas para baño en aluminio y vidrio, cortinas de PVC, aluminio y roller blackout, mosquiteros, puertas placas, automatización de portones, vidrios y mucho más. Amplia gama de colores y atención personalizada para cada necesidad. Solicite su presupuesto en Boulevard Presidente Perón número 131 o al teléfono 40 40 64. AIME, División Aluminio. Aime, División Aluminio. ¿Otra vez? Bueno, en tostales acá mucho pique no hay. Bueno, che. Listo. Nos vemos en el segundo. Nuevo cargador continuo para mixer GEA Trabaja todo tipo de ingredientes Evita el uso de un segundo tractor con pala Jergoleta agrícola Robustez que se siente Bueno, arrancamos este último bloque Donde vamos a compartir el gran triunfo de 9 de julio de morteros Tuvo muchas situaciones nuevas en el primer tiempo Sí, y falló No tanto en el segundo Que fue más efectivo Compartimos las imágenes de lo que pasaba ayer en Neuquén Allí está el mono Sánchez Saludando al capitán A Teijo Que se saludaba con el mono Sorteo previo a lo que fue el arranque del partido Independiente con Ferreira Doglioli Machafico Pirota y González Berra, Teijo, Lizazo, Gonzalo Lucero, Orlando Porra y Mauricio Villa El equipo de Coronel La primera que veíamos era el Keiko Budiño en los tres minutos Esta es buena de Caraballo Era buena todo Le falló la definición Recordemos que 9 ya le repaso la formación Porque aquí hay una tapada muy buena Fíjate el de rojo como salta Si Ruffini no sabe que Ruffini está en el arco Vejate como la saca Como un gato Le metió una cachetada a la pelota Acá no entras Allí otro de lateral La pelota Valaria Aguirre la despeja corta El rebote Otra vez Ruffini Sacando la pelota contra el palo Buena respuesta de Ruffini Pergantiño congelado con el frío Enojado Despeje al medio El Keiko Budiño Buena pelota para la Tota Caraballo Desparrama al arquero Y en la última línea Cierran Nada No podía la Tota Que va a tener Si usted cree que esta es la más clara que tuvo la Tota No, no, no Falta una Buen partido Budiño Sí Allí el negro Rubén Molina Abriendo la bocha Hacia el costado derecho Mariano Gutiérrez que hace un jugador Fíjense Por acá Oso Y define como bigote Pedía centro atrás la jugada Por aquí Acá viene Llega Budiño A la última línea Va a proponer El mano a mano Fíjate esta Mirá lo que hace Budiño Caraballo Gol Se mueve el travesaño Impresionante Lo que tuvo 9 de Julio Morteros Sí, sí El gol que arro Caraballo Casi en la En la nechica Bueno, después la pelota se iba a terminar diluyendo la jugada Hay obras allá atrás Centro A las manos del loco del Quirrufini Otra vez Otro centro Abusado del centro Después de la derrota Dicen que me sentó la bola Independiente Vamos a ver como Aquí la iban a abrir Para la derecha nuevamente Para meterla Y otra vez el loco Rufini Para quedarse con la pelota Molina La pelota para de 9 de Julio Morteros Allí va No la puede enganchar bien Medina Buena respuesta Del arquero Ferreira Sale Ferreira Pelotazo largo Arriba Todos miran Esco corta Coitierre Remoto y cruzado Que se va cerquita Era de Lucero El remate cruzado Bueno, aquí No va a quedar El Keiko Budiño Le van a ir fuerte Le sacan amarilla a Budiño Que después le perdonaron la vida En el segundo tiempo Sí Van a ir los dos fuerte Sí, me parece que Me parece que Fíjate Si bien levanta la pierna El otro le tira un matazo arriba ¿No? Ah, los dos Sí Hablamos de González Allí Budiño Molesto Por el costado izquierdo Y centro Le tiro al arco Algunos que se animaron A desafiar el frío Ya Estamos Viendo la parte final No, estamos en el segundo tiempo Ya La pelota que se va por arriba Rufini Eso fue al minuto Sí ¿Cuántos dirigentes fueron de 9? ¿Fueron un par? Eh, cuatro Hubo una hincha también de 9 Allí en Neuquén Sí Eh, Carolina Mateo Estuvo allí presente en la cancha Mira vos No sabía En el sur Bueno, aquí Se lo puso Lo puso en Facebook Frío Mucho frío decía Unos 6 grados Allí está Uh Lo levantaron por los aires Todavía estaba el queco Budiño Amarilla Amarilla La jugante Ya falta Allí el remate Y la pelota que se va Cerquita Ya viene el gol Ya viene Pelota parada Aguirre que no puede Medina que tampoco puede Medina que viajó con un estado gripal importante Sí Y jugó Pegaba en Fernández Se tiraba al piso Castro No la podían sacar No la podían sacar No es el este Es una carambola terrible Rufini con el pie Rufini con el pie Terrible Debajo de los tres palos Es un monstruo Terrible Rufini La reacción Acá Viene el gol de 9 Cambio Apenas entra Basinger El pelotazo largo Carvallo que la peina La pelota le va a quedar al mono Que la tira hacia adelante Le queda A Basinger Y el mono Como venía De primera Golazo De zurda De Santiago Sánchez Que la clavó Que la clavó en el ángulo Vigo el sexto O el séptimo del mono En el actual torneo Por arriba Qué golazo del mono Carvallo tiene nubes Bueno Se venían los cambios En el equipo local Que iba a ir a buscarlo A través de la pelota parada También mucho centro Independiente Che Estamos viendo Ahí Rufini Que terminaba cortando Enero Molina El centro Mirá cómo hace el viento La pelota Le termina quedando Carvallo Que se va cerquita Bueno Es tonda Quien se venía Tonda A reforzar atrás Salía Molina Salía Molina No Segundo Primero fue a Budín Fuiste el segundo Negro Aquí ¿Siete? Ah Fíjate Me ganó Yo le decía que tenía seis Y él me decía que tenía siete Mirá Casi en silencio Casi en silencio El Moro Santos Ya tiene siete Ahí está la victoria Del nueve De morteros El festejo del cuerpo técnico Ganó en el sur Nueve Le ganó Independiente Neuquén Siete tantos Santiago Sánchez Lo que va al torneo Nueve la tota Bien los delanteros Sí Es que es lo que se le pide Allí Y de estos goles que rinden Que suman de a tres Son más que importantes Vamos a compartir las estadísticas De la zona Revalida Ahí está Fecha ocho Independiente cayó Con el nueve Uno a cero Gutiérrez sin la CAI Empataron cero A cero Tiro federal Cayó con Alvarado Dos a uno Y descendió Independiente de Chibiricoy Cayó con el Deportivo Madre Uno a cero Ferro y el Deportivo Maipú Empataron uno a uno Al igual que Alianza Y Esportivo Las parejas también Descendieron Alianza Libre General Belgrano Bien Esportivo Las parejas Esto es por la clasificación Para la siguiente fase Tiene quince La CAI catorce En este caso La CAI y Gutiérrez Que juegan el partido De ese empate Uno de los dos Si descendería Le dejaría un lugar Al que viene más atrás Porque no puede aquí Porque Desciende Jugar la revalida La CAI y Gutiérrez La CAI catorce Gutiérrez y Alvarado trece El Deportivo Madre Dos Hasta allí Los que clasificarían General Belgrano Con doce No estaría metiéndose Nueve Está a un punto De la clasificación Ahora El Deportivo Maipú diez Ferro de Pico Ocho Independiente De Neuquén Siete Tiro de Rosario Descendido Cinco Independiente De Chivilcoy Cuatro Y Alianza Descendido Uno Muy bien Ahí está Lo que corresponde Al descenso Deportivo Madrid Cuarenta Cuarenta y uno Perdón Cuarenta para Alvarado Treinta y seis Para Independiente De Neuquén Treinta y seis Para Las Parejas Treinta y cuatro Para Ferro El Deportivo Maipú Y el nueve De Morteros Mirá donde se puso El nueve A dos puntos De clasificación General Belgrano Treinta y tres Gutiérrez Treinta y dos Al igual que La CAI Veintisiete Complicado Independiente No la saque la placa Fijate Fijate La Alianza Descendido Doce puntos Tiro Federal Diecisiete Descendido Independiente De Chivilcoy Con veintisiete A cinco puntos De la CAI La CAI Todavía tiene que quedar libre A cinco puntos De Gutiérrez Los dos Tienen que quedar libres O sea que Les quedan doce puntos Está complicado Pero De treinta y dos A treinta y seis Hay cuatro puntos Y hay ocho equipos Independiente Neuquén Deportivo Las Parejas Deportivo Maipú Nueve Morteros General Belgrano Gutiérrez Y la CAI De los cuales Algunos de ellos De los quince puntos Que hay en juego Algunos tienen que quedar libres Todavía Exactamente Por ejemplo El Deportivo Maipú Aunque todavía debe el partido Con Alianza El Deportivo Maipú Porque Alianza no fue El Deportivo Las Parejas Ya quedó libre Ferro de Pico Tiene que quedar libre Son equipos que luchan Directamente Por eso digo Que Nueve de Julio De Mortero Tiene que hacer las cosas Muy mal Como para no Salvo a la Católica Exactamente Datos más que importantes Bueno Veintinueve Buenas a favor Tiene el Nueve de Mortero Fecha ocho Próxima fecha Veintisiete en contra Veintisiete Exactamente Dos la diferencia Nueve recibe Alianza Dieciséis horas Y viene Alianza De Cutralco Maipú recibe A Gutiérrez Las Parejas Va a recibir a Ferro Deportivo Madrid Independiente Alvarado Independiente De Chibiricoy La CAI Frente a General Vida No queda libre Tiro Federal De Rosario Hablando de la fecha Ocho Del Federal Muy bien Allí está Todo lo que tiene que ver Con el Federal Mañana Tenemos la Liga Regional Con Tiro Nueve El Golf Fútbol Y Natación Veterano San Jorge El Senal Los chicos Los clubes Los barrios El show de goles Argentino Peñarol Y Tiro Ah mañana juegan ¿Tienes imágenes? No se han ladrón Yo no llego Yo no traigo el CD Que antiguo Yo no traigo el cassette No llego yo Está bien que por ahí voy rápido Pero no llego No 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 vengan tranquilos No se va a dar problema Muy bien O sea que las imágenes De Tiro Y Peñarol Van a llegar antes que yo Si Coto es el ganante ¿No? Aquí voy Bueno Mañana nos vemos Mañana nos volvemos a ver Usted no Conmigo No 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 Mañana ven todo lo que tiene gordo Te dejamos todo No choquees el programa No Quédate tranquilo Mañana Con Conductor Menú En el fin En el final del programa Me voy a la mierda No En el final del programa Si me acabo de mierda Vas a tener el compacto Después del jogo de goles O sea Te acomodaste Para darte tiempo ¿Cuánto no? Muy bien Vamos a tener mucho Mañana Así que No pero dejalo para el final En una de esas los veo No le decía Que mañana vamos a tener muchísimo Así que mañana Fuego de los barrios Que lo piden mucho la gente No va a haber goles Mañana Mañana va a usted Si Yo caigo Y hay goles No se si me otro Mañana va a ser Lindo Bueno Gracias En esa cancha Lindo Que Que fue Para para Emocionante Una cosa es emocionante Otra cosa es lindo Es lindo Si Es verdad Salen partidos vibrantes Emocionantes Se juega al límite En esa cancha de Peñalón Las piedras Hay que estar atentos Las medias con la Pero bueno Nos vamos Gracias por estar Chau